Buenas, en este vídeo cortito vamos a explicar el precio del cobre y los beneficios que hay en su reciclaje Esto es cobre, cobre de cable, ¿vale? De los típicos cables que hay por la vía del tren Y esto es tubo, tubo de cobre de calefacción Luego estaría el cable que hay dentro de los cables eléctricos Esto va a 4,20 euros el kilo, ¿vale? Ahora mismo, a día 10 de diciembre de 2020 El precio sube y baja, como todos los metales Pero yo te diría que en el último año se ha estado variando entre los 4 euros a 4,50 euros, ¿vale? O sea, hoy, a día de hoy va a 4,20 euros el kilo Comentar que es muy importante el reciclaje del cobre Porque para extraer una tonelada de cobre de las montañas, de la minería tradicional Hacen falta mover 500 toneladas de montañas, muchas toneladas de árboles Contaminar 60.000 litros de agua y un montón de gases contaminantes a la atmósfera O sea, que sobre todo en cualquier tipo de metal Su minería, o sea, su reciclaje es mucho más rentable que la minería del producto primario, ¿vale? Entonces, pues bueno, comentar que intentar reciclar todo el cobre que podáis Y venderlo, que seguro que vais a encontrar algún chatarrero acerca de vuestra localidad Que os lo pueden comprar entre 4, 4 euros y pico el kilo Y sobre todo, dependiendo también de la cantidad No es lo mismo que vayáis a un chatarrero a vender un kilo Que vayáis a un chatarrero a vender 500 kilos Y luego también por la confianza que tengáis con el chatarrero O sea, si vais una vez al año, no es lo mismo que si vais cada día Entonces, pues bueno, vamos a seguir reciclando metales Muchas gracias y suscribiros para tener noticias y precios y todo Sobre los metales que vamos a ir subiendo